En otras noticias, la policía dedicará a un grupo de investigadores para buscar a Roberto Barreda. Así lo anuncian las fuerzas de seguridad que intentan recopilar información dispersa sobre el paradero del presunto autor material en el caso Cicaviza. El equipo de investigadores para capturar a Roberto Barreda y encontrar a los niños Roberto, José y María Mercedes, estará conformado por ocho especialistas. Porque tienen que trabajar a nivel de, pues fuera de las fronteras, coordinarse con Interpol, con las otras policías de búsqueda. Entonces hay que coordinarse con los ministerios públicos de otros países. Entonces es un trabajo bien fuerte. La familia Cicaviza, sobrevivientes y el fiscal del caso se reunieron en el Ministerio de Gobernación para determinar qué mecanismos se van a utilizar. Las 25 diligencias realizadas por la Fiscalía durante tres meses no han sido suficientes. Lo que vamos a hacer es a estructurar un equipo especializado que se dedique única y exclusivamente a la búsqueda para fines de hacer efectiva la captura. Porque hay muchísima información, información de Guatemala, de El Salvador, de Belice, de muchos lados, pero son informaciones que están sueltas. La alerta Alba Kenneth sigue vigente para encontrar a los pequeños. La Procuraduría General de la Nación coordina su búsqueda con otros países. Dice la comisionada que tienen información de dos países donde posiblemente se están movilizando. Bueno, yo no puedo decir el nombre de los países, no tengo autorizado porque obviamente si están investigando, le pondríamos sobre alerta, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos es la misión es proveer de los... ser un enlace y el mecanismo del gobierno para poder agilizar esos procesos de investigación, para poder apoyar a las familias y CAISA y a los creyentes que son la Fundación Sobrevivientes. Las investigaciones sobre la búsqueda de Roberto Barrera han determinado que él se moviliza por agua y en dos países donde no existen tratados de extradición. Con una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina.